¿Qué rizas están estas palomitas? Mis palomitas. Perdón, Nuzberto, fue un accidente. Tocinacio, te perdono. He reflexionado y la violencia no lleva a nada. Muchas gracias, Nuzberto. Por cierto, aprovechando que estás de buenas, cuando hiciste el mini-minis y me chaqueté. Ahora sí te pasaste. Tendré que usar el 2% de mi poder. No se chaquetéen con mi poto. No se chaquetéen con mi poto.